de conformidad con lo normado por los artículos 80 incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría póngase a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular damnificado. Doctores Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209 del Código Penal. Soy un secretario, perdón. Estamos en condiciones de seguir con la lectura. hay alguna por favor acérquese doctor por favor por favor retírenlo para que reciba Thompson se desmayó se desmayó Thompson o por lo menos estaba ahí tirado ahí lo estamos bueno la audiencia hasta el momento quedó fijate que lo están tratando de reanimarse y se desmayó, se desplomó para atrás ojo porque es extraño el pedido de la defensa esto de ponerse de pie para la lectura no quiero dudar de nadie no quiero dudar de nadie pero que fue eso doctores a mi no me pasó nunca que el pedido de Tomei en general a veces piden que los acusados se pongan de pie si lo piden tribunal pero no 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 a ver sería como esto algo medio insultante decir que se pongan de pie desafiante 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 es una patoteada primero está el de acá uno de los profesor está llorando un Pertossi un Pertossi no sé cuál no es todo es Luciano 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 Pertossi es Luciano que estuvo siempre muy confugido un detalle importante nosotros manejábamos al menos con Tamara la posibilidad de que Violassi Lucas Pertossi sean partícipes secundarios lo dijimos acá varias veces con 15 años Sinali Sinali entra en esa historia y uno va a decir che pero pará Sinali Fernando tenía en el dedo meñique ADN de Sinali pero qué pasa dónde fue el ADN porque todos los hacen afuera pero sin embargo Sinali Sinali si yo me peleé con Fernando dentro del boliche y eso prevaleció evidentemente y no le encuentran la responsabilidad que hicieron nosotros no lo pudieron ubicar en el ataque en la pelea en el ataque de afuera es la primera vez que los vemos llorar porque ya los vimos varias veces una vez que conocen bueno al que vemos justo ahí Luciano el primero sí Perpetua ¿Esto conformará? Sí totalmente a la familia manejamos a ver yo les dije que había una expectativa de mala en la fiscalía que era una condena de seis a perpetua y dos a una bueno fueron cinco y tres una condena y antes de que arranque el juicio se hablaba de entre cuatro y cinco a perpetua y se mantuvo eso más a que fue cambiando y fueron viendo algunas cosas cuatro o cinco a perpetua se manejaban de ganar le podrían haber dado más a los partícipes secundarios si le dieron quince años de quince a veinte ahora porque no tienen antecedentes ahora ¿cómo funcionan Ferrari esos quince años en violas Blas y Lucas Pertossi? Tienen que cumplir los tercios y a la mitad pueden pedir salidas transitorias porque son primarios o sea se cumplieron tres años no no por el tipo de calificación tiene el ochenta el ochenta impide cualquier tipo de beneficio no puede tener beneficio tranquilo tiene que cumplir doce más quince adentro doce quince tiene tres adentro doce más doce más el ochenta es una vida doce años no es una pena dura a ver yo siempre trato de analizar desde el otro costado ¿no? a ver espérame que llega la ambulancia a Puebla ¿vale? así es atención Vero Chiche en estos momentos se ve salir una de las reposeras hay movimiento se vuelve a formar un cordón policial se va a abrir camino por las dudas de que la ambulancia tenga que salir se prenden las motos en estos momentos fijate como se acomoda el personal para realizar una especie de cordón no sabemos si es que puede llegar a salir la ambulancia atención atención que podría llegar a ser trasladado en ambulancia se arma se espertó si se arma cordón policial en este momento a ver intentan abrir ahora dicen que no que cierren a ver atención ahí vemos cómo está el movimiento en este momento entra entra un camión de GAD atención entra un camión de GAD en este momento hay movimiento atrás entra más personal policial a ver entra otro tipo está la unidad de traslado de emergencias está la unidad de traslado de emergencias de las fuerzas especiales no va a ser en ambulancia común obviamente podría ser atendido en esta unidad de emergencias de fuerzas especiales que ahí están ingresando ahí está la unidad de emergencias de la policía de las fuerzas especiales que es la que está ingresando este camión negro que es quien lo tendría que atender no la ambulancia convencional como estábamos viendo en la puerta la ambulancia convencional es para algún familiar y esta ambulancia de la policía obviamente ambientada y con los niveles de seguridad necesarios para poder ser